Hace 10 años Fichulais llegó a su clínica veterinaria como un paciente más. Desnutrido y herido de una pata, este perro callejero tuvo la suerte de toparse con Vivian Marroquín. Yo lo salvé de la muerte cuando ya él estuvo con sus tres patitas porque tuve que amputársela. Fue cuando yo decido, bueno me voy a quedar con este perro, quien lo va a querer, es grande, no tiene raza, tiene tres patas y en ese momento yo decidí me voy a quedar con él. Fichu a raíz de su adopción pasó a ser rico y famoso, pues Vivian escribió un libro con su historia, Fichulais, un callejero con suerte. Además tiene su propio Facebook y por si eso fuera poco, también ahora tendrá un cortometraje que cuenta su historia como perro callejero. Es un chucho creído, son las palabras de su dueña que lo consiente como si fuera su propio hijo. Esta será la primera película basada en una historia totalmente real, con un gran impacto social porque abarca a todos los perros lo que es la vida de un perro callejero y su fortuna. Y lo más interesante es un perro chapín en un contexto nacional, no es una película famosa de Lassi, de Hachico, es un perro chapín, estamos hablando de un Fichulais. Marroquín afirma que su chucho se ha aportado a la altura a la hora de grabar. Esta será la primera película guatemalteca que hará de los perros los personajes principales. En el cortometraje que durará 20 minutos participa Jerry, un chihuahua que le sigue las huellas a Fichulais, sin importar su tamaño. Él será el que va a sustituir el día de mañana a Fichul, entonces en la película a pesar de ser un perrito de raza, Fichul le enseña la sobrevivencia que él aprendió en la calle. Y entre la trama avanza un poco y Jerry se pierde y esa sobrevivencia que le enseñó Fichulais hace que Jerry sobreviva cuando está en la calle. Con un instinto callejero se pasea por la casa y aún sigue teniendo costumbres que aprendió en la calle, como la de tomar agua del inodoro, algo que a Vivian no le molesta. Por ser un perro de tres patas padece mucho de la columna vertebral y por días ha estado mal de salud, pero para su dueña sigue siendo un ejemplo de lucha y sobrevivencia. Por eso con esta producción quiere llevar un mensaje a los guatemaltecos. Punto número uno, promover la esterilización de perros para que no haya reproducción masiva y suceda esto. Punto número dos, promover la adopción, no lucrar con los vientres de las perras por negocio. Punto número tres, tratar a los perros de la calle bien, no por ser callejeros, tirarles agua, ser malos con ellos. Punto número tres, clarifying... ... ...